Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Quiero agradecer mucho a Energiel por este gran evento, por la organización de este gran evento. Esperemos que el año que viene tengamos este evento presencialmente, el COVID, el coronavirus nos lo permita. Muchas gracias por la oportunidad de organizar este workshop y hacer un, y presumir nuestro nuevo producto, el SF8. Un seguidor solar a un solo eje que creemos va a revolucionar el mercado de los seguidores solares. Voy a presentarnos, voy a hacer una pequeña presentación, dando inicio al workshop. Primero que nada, antes que iniciar el workshop, me presento. Mi nombre es Sergio Prado, soy el Sales Manager de México, Centroamérica y Colombia. Y fui la persona elegida para hacer esta presentación del SF8. Les doy un poco de información acerca de nuestra empresa. Muchos de ustedes nos deben conocer, somos una empresa especializada en la tecnología de seguidores solares. Contamos con un equipo de más de 1.600 profesionales y tenemos 7.1 gigawatts de trackers físicamente instalados hoy en día en el mundo. Es decir, hay 7.1 gigawatts de trackers haciendo seguimiento en este momento, gracias a los esfuerzos de Soltech. En 2019 solamente suministramos 3.6 gigawatts, lo cual nos convirtió en el tercer fabricante más grande del mundo y el número uno en la TAM. En Latinoamérica tenemos un 30% de cuota de mercado y en Europa, siendo el segundo fabricante más grande de la región, tenemos un 18%. Contamos con 11 gigawatts de track record, estos son seguidores que están ya instalados en sitio y que están en suministro y en proceso de instalación. Viendo esta imagen es claro que dominamos el mercado latinoamericano y que tenemos presencias muy fuertes en Europa y en Estados Unidos. No obstante, estamos creciendo en regiones como África, Australia y el sureste asiático. Regiones que en los siguientes años creemos van a ser muy, muy importantes para el sector de la energía solar y donde vamos a estar pisando fuerte. Soltech por naturaleza es una empresa de tecnología, llevamos más de 14 años dedicándonos al desarrollo tecnológico de seguidores solares y hemos apostado muy fuerte por la investigación, el desarrollo y la innovación. Hemos invertido muchos recursos en formar alianzas con universidades y con instituciones de renombre en la industria para desarrollar el mejor seguidor que podemos ofrecer hoy en día en el mercado. Hemos invertido mucho en nuestros recursos humanos, contratando ingenieros con maestrías, doctorados y gente de la más alta calidad para desarrollar la tecnología que estamos vendiendo alrededor del mundo y de la cual dependen muchos de nuestros clientes. Somos pioneros en la configuración 2x, 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 2x vertical. Nos enfocamos de hecho en esta tecnología. Tenemos en Soltech la filosofía de enfocarnos en una sola configuración para volvernos el mejor fabricante de esa configuración. Mientras que otros competidores trabajan en 1x, 2x, 3x, nosotros hemos decidido que el 2x es el seguidor que vamos a desarrollar hasta su máxima eficiencia. También tenemos el primer seguidor bifacial del mundo. Al ser una configuración 2x nos adecuamos de forma natural a los módulos bifaciales, volviendo más eficiente la producción de este tipo de tecnología y teniendo un impacto importante en nuestra cantidad de ventas en el 2019 cuando la tecnología bifacial empezó a cimentarse en el mundo de los módulos. Tenemos más de 90 patentes registradas en Europa y en Estados Unidos y somos pioneros en el diseño de viento validado por empresas externas. Hemos hecho una alianza, mencionaba antes, con RWDI, consultora canadiense, líder en el mercado del diseño de estructuras contra los efectos del viento. Han diseñado 7 de los 10 edificios más grandes del mundo y contamos con su apoyo en el diseño de viento y en la validación de nuestros diseños, tanto para el SF7 como para el SF8. El SF8, un seguidor de otro mundo, está diseñado para la grandeza. Nuestro enfoque de diseño en este seguidor ha sido lograr un seguidor que se puede instalar en cualquier parte del mundo, en las condiciones más adversas de viento, pero también en las condiciones más adversas de suelo, de inclinación de pendientes, de irregularidad de parcelas, de corrosión de suelos, de corrosión atmosférica, de módulos bifaciales y enfocándonos mucho en lo que sabemos que es el futuro de los módulos solares, la tecnología bifacial y los módulos cada vez más grandes. La configuración, las principales diferencias entre el SF8 y el SF7 son, en primer lugar, nuestro sistema multi-drive, que nos permite incrementar la cantidad de módulos en un solo seguidor. Pasamos en el SF7 de 2 a 3 strings, es decir, un máximo de 90 módulos, a 4 o 6 strings, es decir, entre 120 y 180 módulos por seguidor. Nuestro sistema multi-drive nos permite hacer esto teniendo dos puntos de dirección o dos puntos de esfuerzo, dos reductoras, en vez de solo una. Nos permite incrementar la longitud del seguidor. Este seguidor lo que nos crea es un seguidor de entre 100 y 120 m de largo, 100 y 130 m de largo. Sería un seguidor muy largo, no obstante, tendríamos un seguidor del mismo tamaño que un seguidor 1x, pero con el doble de módulos solares encima. Entonces, estamos volviendo a la eficiencia de las plantas solares, estamos duplicando la eficiencia de los seguidores y creemos que esto va a revolucionar el mercado en el 2021. Nos hemos enfocado mucho en el tema de viento, en reforzar nuestros componentes. Tenemos un nuevo tubo, del cual les voy a hablar un poco más adelante. Y tenemos mayor resiliencia al viento y reducimos de forma importante la cantidad de piezas nuestro seguidor, lo cual mejora el precio del producto y facilita la instalación. Algo que cada vez es más importante en estos proyectos con plazos de instalación muy cortos. Como había dicho, nuestro seguidor es extremadamente robusto. El sistema único de transmisión multidrive, porque no hay ningún otro en el sistema, se encuentra dentro del tubo o dentro de la estructura del seguidor. Como ustedes pudieran ver aquí, el seguidor tiene dos reductoras en su estructura. Por dentro del tubo, entre una y otra, se encuentra una biela que conecta uno con otro. Esto nos permite tener dos reductoras, pero solamente un motor. Asegurar que el seguidor se mueve de forma simultánea. No hay ningún problema en la direccionalidad o en el ángulo que está tomando el seguidor. Nos permite también tener un sistema de biela sin tener los aspectos negativos de un sistema multifila como los que hay en el mercado o como los tándem que estamos viendo también cada vez más recurrentes. Nuestro seguidor está especialmente diseñado para módulos grandes, de 72 a 78 células. Son los módulos que están siendo más recurrentes en el mercado y que van a dominar el 2021 y 2022. Estamos hablando de módulos ya de 2.2, 2.4 metros de longitud y entre 1.1 y 1.3 metros de anchura. La nueva geometría de nuestro tubo mezcla las ventajas de un tubo cuadrado, que es lo que tenía nuestro SF7, y las ventajas de un tubo circular. A grandes rasgos, el tubo cuadrado tiene ventajas en fabricación, facilidad de fabricación. Es muy fácil fabricar un tubo cuadrado. Muchos proveedores de acervo te pueden hacer un tubo cuadrado. Y tiene muchas ventajas a la hora de la logística. Es muy fácil apilar y transportar tubos cuadrados. Las ventajas del tubo circular son una mayor resistencia a la torsión, que es uno de los momentos más importantes en el diseño de estructuras de seguidores solares. Entonces, nuestra nueva configuración, doble B, como le llamamos internamente, nos permite, con el mismo material, o el mismo peso de acero de un tubo cuadrado, tener 22% mayor rigidez. Sin embargo, no desechamos las ventajas de un tubo cuadrado, porque la configuración o la geometría que tienen nos permite apilar, nos permite transportar de forma eficiente y correcta el equipo. Nuestro diseño robusto está basado en nuestro DyeWin, metodología de diseño y viento, de la cual voy a hablar un poco más adelante. Y nuestro SelfStow, nuestra electrónica del seguidor, es totalmente autónoma, segura, y sin duda, algo que brinda mucha robustez a nuestro seguidor, porque reducimos la cantidad de errores que puede tener una estructura al viento por fallos en la electrónica. Es decir, un fallo en la electrónica que te posiciona el seguidor en una posición que no es la defensa cuando estás viviendo o cuando la planta está experimentando eventos de vientos altos. Nuestro seguidor es excepcionalmente inteligente. Hemos desarrollado nuestro sistema de comunicaciones full wireless con una red innovadora, el Open Thread, integrando el Internet de las cosas para evitar la necesidad de repetidores o de componentes redundantes en el sistema. Nuestro enfoque en el diseño de las comunicaciones ha sido que la puesta en marcha de una planta o de un seguidor solar de Soltech debería ser tan fácil como montar una Alexa en tu casa o montar algún equipo o programar algún equipo eléctrico electrónico inteligente que hayas comprado. El Open Thread tiene muchas ventajas frente a nuestro sistema de comunicaciones en el SF7. es mucho más seguro, mucho más flexible, mucho más fácil de actualizar. Tenemos una facilidad de actualizar el software de manera remota, de la misma manera que nuestros celulares se actualizan cuando hay una nueva versión de software o cuando hay alguna novedad que tenga que actualizarse. Hemos metido dispositivos de protección contra picos de energía, los SPS, Search Protection Devices, basado en nuestra experiencia con problemas de puesta a tierra o de derivaciones eléctricas que hemos vivido en plantas alrededor del mundo. Nuestro sistema de monitorización, el TMS, permite un control total de la planta desde a nivel subcampo, a nivel planta entera, a nivel tracker, a nivel fila, a nivel zonas. Hemos hecho mucho énfasis en la redundancia a prueba de fallos, es decir, nuestros sistemas tienen varias formas de asegurar que no hay fallos en las comunicaciones. Si falla algún componente del sistema, tenemos otro sistema redundante que toma su lugar. Eso evita, o lo que queremos evitar por completo, es cualquier fallo en electrónica que pueda derivar en un riesgo a nuestros equipos y más importante aún a los módulos solares que están poniendo nuestros clientes sobre nuestro tracker. También nuestro seguidor tiene una mayor producción que los de la competencia. En algunos casos llegamos a tener hasta 8.6% mayor producción o más rendimiento que nuestros competidores. 6% con el TeamTrack, nuestro sistema de backtracking o nuestro algoritmo de backtracking. 0.5% con nuestro nuevo algoritmo de backtracking bifacial enfocado especialmente para optimizar la producción de los módulos bifaciales. Y 2.1% de diferencia cuando comparas un seguidor bifacial 2x y un seguidor en 1x. Hablando un poco más de algunos de estos conceptos, el Bifacial TeamTrack, generando hasta 1.2% de ganancia de energía. Es un sistema de backtracking, un algoritmo de backtracking que permite maximizar la productividad del panel solar mediante un backtracking asimétrico. Es decir, cada uno de los trackers toma la posición ideal tomando en cuenta la altura a la que se encuentra, la altura a la que se encuentran los seguidores a un lado y otro y la posición que tienen en latitud y longitud y la posición del sol. A diferencia de un backtracking simétrico, nuestros seguidores van a adoptar, nuestro algoritmo de backtracking va a decirle a cada seguidor qué ángulo adoptar en cada momento del día para maximizar al máximo, para maximizar la redundancia, para maximizar la potencia, la producción de toda la planta en todo momento. Entonces, nuestro sistema bifacial TeamTrack, que incluye una mayor producción que nuestro TeamTrack del SF7, tiene un sistema de stove difusa que permite que los seguidores se vayan a una posición de stove, es decir, de cero grados, cuando hay una mayor cantidad de irradiación difusa que irradiación directa. Es decir, cuando hay días nublados o cuando hay altos niveles de contaminación o cuando tenemos algún tipo de situación meteorológica de este tipo. Como habíamos mencionado, vamos a estar metiendo entre 4 y 6 strings en el seguidor, lo cual nos va a generar una ventaja competitiva importante frente a nuestros clientes porque manteniendo una configuración 2P seguimos optimizando seguimos dando todas las ventajas de un 2P menor cantidad de incas mayor adecuación a terreno menor cantidad de piezas pero ahora estamos metiendo más módulos en el mismo tracker. Estimamos que el SF8 tiene 5% menos piezas por módulo que la generación anterior del seguidor SF7 hemos mejorado nuestra reductora hemos mejorado nuestro motor hemos mejorado nuestras uniones tubo a tubo nuestras uniones de soporte de módulo al tubo hemos hecho varias mejoras que bajan de forma importante las piezas lo cual hace una instalación más fácil y rápida menos incas por megas número reducido de piezas y tornillos que la competencia sigamos sigamos al siguiente sistema DaiWin esto es algo importante al final en esta presentación solo tengo 20-30 minutos para exponer lo que llevamos años construyendo así que los invito a visitar nuestra página soltech.com donde van a encontrar muchos white papers que hemos publicado acerca del DaiWin acerca de nuestros estudios de seguidores bifaciales y bueno yo creo que ahí van a sacar un poco más de información o entrar un poco más a detalle en muchos de los conceptos que estoy tocando hoy los estudios de viento y de seguidores solares en la industria han demostrado que ciertos códigos de diseño de viento con los que diseñamos seguidores solares son insuficientes es decir lo que está haciendo la industria en muchos casos es tomar regulaciones o códigos de diseño para estructuras fijas y aplicándolas a seguidores solares que por naturaleza no son estructuras fijas son estructuras que se mueven en estos diseños de código de viento o en estos códigos de diseño de viento perdona no se consideran los efectos aeroelásticos del seguidor es decir aquellos producidos por la acción del impacto del viento en el seguidor y el movimiento del mismo efecto también se llama efectos dinámicos del viento con el afán de encontrar nuevas metodologías de diseño nos aliamos con la consulta de viento líder en el sector RWDI durante los últimos cuatro años hemos estado trabajando en el sistema de DaiWin creándolo mejorándolo y manteniéndonos a la vanguardia en el diseño de viento las principales conclusiones que hemos sacado en estos años han sido que existen tres mecanismos de viento que hay que tener presentes el mecanismo de la vibración resonante es decir el golpeteo de viento causado por turbulencia en una estructura este es un mecanismo que se modela muy fácilmente en un túnel de viento rígido en el que se pone como aquí demuestra en mi imagen esto lo llevamos haciendo desde el 2003 o 2014 es una práctica muy estándar en el mercado donde se ponen estructuras rígidas físicamente ancladas se les aplica una carga de viento y se toma en cuenta los efectos de presión que sufre cada una de las hileras dependiendo de la posición en la que están no obstante hay otros mecanismos el aleteo de torsión también llamado fluttering y el galope de torsión también llamado galoping estos son efectos dinámicos del viento en los que la estructura y el movimiento de la estructura interactúan con la velocidad de viento y los golpes del viento para crear movimientos en el seguidor y momentos y resonancias que pueden llevar a un colapso o a una falla de componentes o a una pérdida del equipo estos mecanismos no se pueden simular en un túnel de viento rígido y hay que hacer un poco más de trabajo al respecto en 2017 y 2019 hicimos un túnel de viento seccional dinámico con RWDI como el que pueden ver aquí en este túnel seccional logramos entender cómo afecta el amortiguamiento la rigidez de cada parte de nuestro seguidor cómo se comporta ante los efectos dinámicos del viento esto que ven aquí es una simulación a una escala de 1 a 8 de uno de nuestros seguidores en el que con frenos magnéticos a los lados aplicamos un cierto amortiguamiento y rigidez a la estructura y eso nos permite simular ciertas partes del seguidor y ver cómo se comportan ante la presencia de altos vientos o de distintas fluctuaciones en el viento no obstante esto no es lo único que hemos hecho en 2019 y 2020 nos dimos cuenta que teníamos que ir un paso más allá hicimos túneles de viento aeroelástico estos túneles de viento nos permiten tomar los aprendizajes de los otros túneles de viento e integrarlos en nuestras simulaciones de CFD para poder hacer simulaciones con distintas configuraciones distintos pitch distintos módulos si solamente contamos con los primeros dos se vuelve extremadamente difícil extrapolar esa información a las distintas configuraciones de módulo de módulos por string de vientos de cargas de pitch de exposición al viento con este túnel de viento aeroelástico que hemos trabajado en el 2019 y inicios del 2020 contamos hoy en día con el mejor desarrollo tecnológico en tema de viento que hay en el mercado para aquellos clientes que nos están escuchando es muy importante que ustedes trabajen con seguidores solares que tienen túneles de viento aeroelásticos o que tienen un conocimiento tan profundo en viento como el que tiene Soltech algunas compañías algunos competidores no lo tienen y eso al final es un riesgo porque las eventualidades de viento es un tema probabilístico puede suceder puede no suceder puede suceder en un año puede suceder en 15 pero el conocimiento que esa empresa tenga previo a la instalación del proyecto es vital para reducir el riesgo regresando un poco más a la producción les mencionaba un 8.6% de mayor producción con nuestro seguidor aquí vemos algunos de los resultados en la derecha algunos de los resultados de nuestros ensayos en Bitech en el Bifacial Testing Center de California que desarrollamos y testeamos junto con Enrel Black & Beach y otros partners donde ensayamos más de mil módulos bifaciales de distintos proveedores en una configuración 2x de Soltech y en una configuración 1x estándar desde otoño del 2018 llevamos ensayándolo y tomando mediciones y demostrando temporada con temporada la mayor producción que tenemos con el SF7 bifacial a grosso modo estamos hablando de un 2.1% más de producción cuando pasamos de un 1x a un 2x bifacial si quieren encontrar algo más de información al respecto tenemos varios white papers publicados en nuestro sitio web además de este 2.1% como les dije hemos trabajado mucho en nuestros algoritmos de backtracking para integrar la tecnología bifacial los seguidores bifaciales y los módulos bifaciales se comportan de forma distinta que unos módulos monofaciales todo lo que sabíamos de módulos monofaciales donde lo que buscábamos era priorizar la irradiación directa en todo momento se está viendo retado con estas nuevas tecnologías y cada vez estamos aprendiendo más en algunos casos la misma estrategia en un módulo bifacial en un módulo monofacial no funcionaría en un módulo bifacial para optimizar la cantidad de producción de los módulos en el seguidor nuestros nuestros testings hablan de 6.51% más gracias a nuestro bifacial team track pack eso siendo .52% más gracias a estas estrategias de bifacial que alteran de forma pequeña los ángulos de seguimiento especialmente en los momentos de backtracking para priorizar la maximización de producción tanto atrás como adelante del módulo y no solamente adelante 3.8% más gracias a nuestro team track que nos permite adecuarnos a terrenos irregulares a cambios en la topografía cambios en altura entre un seguidor y otro y 2.1% en nuestro sistema de stone difusa que permite que en esos momentos nublados nuestro seguidor esté produciendo lo más que puede estar produciendo en ese momento conclusiones del SF8 o de este breve workshop porque podríamos pasar mucho tiempo aquí hablando de cada uno de los componentes y de cada una de las optimizaciones de nuestro seguidor el SF8 puede mantener las mayores tolerancias de instalación es decir disfruta de todas las ventajas de un seguidor 2x pero al incrementar la cantidad de módulos por tracker volvemos más eficiente más costo eficiente el producto con su estructura reforzada tenemos un 22% de mayor rigidez a la generación anterior lo cual nos trae ahorros importantes en costo porque con el mismo material somos 22% más rígidos o con menos material tenemos la misma rigidez que antes nuestro diseño de DaiWin refuerza a los seguidores para hacer frente a cualquier circunstancia meteorológica y refuerza los conocimientos que ya teníamos en el SF7 todo lo que hemos aprendido en estos 11 gigawatts con eventos de viento en algunos proyectos porque al final 14 años de trabajo en una configuración 2x nos han hecho aprender mucho de cómo reaccionan estos seguidores cuáles son las ventajas desventajas y cómo diseñar para cada uno de nuestros proyectos el nuevo SF8 produce hasta un 8.6% más de generación de energía cuando se instala con módulos bifaciales lo cual es es una diferenciación importante en el mercado y cada vez está cobrando más relevancia ya que es raro hoy en día encontrar proyectos que no van con tecnología bifacial y bueno todas estas las ganancias bifacial hablando específicamente de la ganancia bifacial todos estos rendimientos y ventajas específicas pueden simularse utilizando PVCs en nuestra página web tienen un enlace al whitepaper que explica específicamente cómo simular proyectos en PVCs utilizando nuestra tecnología en donde destilamos todos los conocimientos que hemos extraído del B-TEC del Bifacial Testing Center y los compartimos para que nuestros clientes puedan hacer mejores y mayores diseños de generación eléctrica aunque me gustaría hablar un poco más creo que ya me pasé de tiempo y bueno este es el SF8 espero que que haya podido trasladar el mensaje de lo emocionados que estamos en Soltech de este nuevo producto y los estaremos viendo del otro lado muchas gracias a todos y cualquier duda estamos estamos en contacto con